Su voto, congresista, su voto, congresista, su voto, voto, no puedo votar por antiguos hogares de terroristas, hasta el caro no se le da inmunidad, se c***o, muchas gracias. Que se corrija, que se corrija, que se corrija, apaguen sus micrófonos, congresistas, abogada, es un vil cobarde, un sinvergüenza y un miserable, está loco esa mujer, yo soy congresista, pero no soy un nuevo hombre, no, corre, No, todos los hombres son malos, pero tampoco todas las mujeres son buenas, vamos a hacer una reunión de mesa directiva, por favor.